Bienvenidos una vez más a mi canal Bien, seguimos con el mini Bien, yo ya tengo aquí preparados los sobres Lo que he hecho con los sobres fue pegar la solapa del sobre Plegarlo a la mitad y quitarle un filito para que nos queden las páginas con sobre Y bueno, ya he estado pegándole los papeles decorados Aquí he puesto un bolsillito Aquí he puesto otro con sobre de biblioteca Voy a hacer solapas en algunas páginas Aquí he puesto otro en forma vertical también con sobre de biblioteca Y bueno, voy a hacer algunas solapas también que engancharé dentro del sobre Pero eso en otro vídeo Lo que vamos a hacer hoy van a ser las tarjetas para meter dentro del sobre de la página Bien, para eso voy a utilizar hojas de libro Y vamos, les voy a enseñar cómo hacerlas Voy a hacer tres aquí con vosotros El tuto de hoy va a ser este Voy a hacer tres del tirón Voy a utilizar Voy a hacerlas tipo collage Con trocitos pequeños que me han quedado de ir cortando los papeles También con trocitos de hojas de libro Tengo aquí trocitos pequeños de los papeles que he utilizado para decorar las páginas Voy a utilizar para la parte trasera Un folio que he teñido con té Esta vez este, en vez de con café, lo quiero más suave Así que lo he teñido con té ¿Vale? Bien Vamos a hacer entonces collage ¿Vale? Y luego, cada hojita de estas de libro está cortada a la medida ya Para que me entre aquí ¿Vale? Entonces, las vamos a hacer las tres a la vez Después las cortaremos Y nos quedarán las tres tarjetones Así como este, necesitamos hacer seis Porque son tres sobres ¿Vale? Entonces son Plegados a la mitad Son seis tarjetones Bien Pues Vamos a empezar a hacer collage ¿Vale? Con Ya os digo Con los trocitos pequeños Que me han quedado de De la colección Entonces Lo primero es Unir Las Las páginas ¿Vale? Del libro También este Utilizaría alguna washi De estas que os había enseñado De Aliexpress ¿Vale? Y Y bueno Vamos a empezar Voy a ir este Rasgando como siempre ¿Vale? Les enseño Un ratito aquí Y luego pondré a cámara rápida Para que no se haga Muy largo El vídeo ¿Vale? Entonces Yo utilizo Un libro Para ir Pegando Un libro viejo Para ir poniéndole pegamento A los trocitos De papel Luego Esa página Que queda Engomada La arranco Y Y la doblo ¿Vale? Cuando ya está demasiado Engomada La pliego la mitad Porque ya tiene pegamento Y luego Me sirve para hacer Algún tarjetón Como base O Algún tag Bueno Así quedaron unidas Nuestras dos tarjetones Es una forma De utilizar Los trocitos pequeñitos Que nos quedan ¿Vale? Y algo divertido Porque no me digan Que hacer collage No es divertido ¿Qué? Bien Bien Y ya está. Y ya está. Y ya está. Espero que estéis viendo bien. Está medio nublado aquí. Y ya está. 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 Ya está. Super cookie. Aunque tiene pegamento. Luego decoraremos. Bien. Voy a unir la otra tarjeta. Aquí. Me hace falta. A ver. Esta. Con lettering. Esta con lettering. Una chica me preguntaba. En mi tienda de Etsy. Por mensaje. Que tipo de papel le recomendaba. Para imprimir. Mis colecciones. Las colecciones digitales. Pues. Le explique lo mismo que a vosotras. Las colecciones. Se puede. Imprimir en cualquier papel. Dependiendo del proyecto. Que queramos hacer. Ya veis que. Reciclando. Podemos hacer. Cualquier cosa. Bien. Le voy a poner. Esta por aquí. La espejo así. Que se transparente también. Un poquito de la hoja de libro debajo. Aquí voy a pegar esta rosa. Voy a pegar la portada de mi colección. Voy a pegar esta parte. Voy a. A coger esta parte. Esta también. Esta. 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 Yo aprovecho todo. Bien. Esta. La voy a pegar porque por ahí. La voy a pegar. Voy a pegar esta por ahí. Voy a pegar esta por ahí. Voy a pegar. 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 Y pegamos. Así de fácil. Luego esta unión en la tarjeta por detrás podemos decorarla con alguna tirita de papel, algún lazo o alguna puntilla o algo Cortamos el excedente Ok, McKay, ya me hice los pastelitos y estaban buenísimos Bien, ya hice el collage de las otras tres tarjetas Se me cortó la grabación cuando estaba cortando estas porque no tenía memoria en la tarjeta Así que he eliminado vídeos antiguos para poder seguir grabando Bien, esta ya está forrada por detrás también con papel teñido en T y ya hice el collage Y lo que no me quedó grabado en el anterior clip fue como las cortaba, las redondeaba, las esquinas y las entintaba ¿Vale? No sé si, así estarás viendo, las voy a cortar ahí Y... A la medida de los sobres No digo medidas porque, bueno, cada una según su sobre ¿Vale? Aquí tendría mis tres tarjetitas, las redondeo las esquinas como os había comentado A las tres A las tres A las tres ¿Vale? Y ahora las voy a entintar los bordes con la Distress Oxide, la T-Dine ¿Vale? Este... Este... Este álbum no la entinto ni con café ni con la vintage photo, lo quiero más suavecito como os había comentado Por eso había utilizado por detrás también, un poquito ¿Vale? Aquí tenemos una Por detrás Por detrás Me encanta, no sé por qué Eh... Bueno... Pues... Ya he hecho... Todas las tarjetas Collage ¿Vale? Se las quito Para que la veáis Está... Queda un pelín pegadita Está recién... Hecho ¿Vale? Pues... No sé si en la grabación anterior este... Bueno, las corté a medida Le rondí las esquinas Y... Eh... Las entinté todas por delante y por detrás un poquito Con... Eh... La T-Dine ¿Vale? Pues... Así nos quedarían nuestras... Nuestras... Nuestras tarjetas Para poner... En... En... En los sobres ¿Vale? Pues bien... Pues bien... Hasta aquí... El tuto de hoy... Si no se alarga mucho... En el próximo vídeo... Haremos la... Alguna... Solapa... ¿Vale? Para alguna de las páginas... Tarjetitas o tags... Para poner en los bolsillos... Que ya... Que ya tienen las páginas... Y ya... Encuadernaríamos... La encuadernación... Va a ser muy facilita... ¿Vale? Para las que... Recién estáis empezando... Eh... O para las que no tengáis... Eh... Cincha... ¿Vale? No vamos a coser ni nada... Muy facilita la encuadernación... Como ya habéis visto... La portada... Eh... No tiene espina... Es... Directamente... Plegada a la mitad... Pues entonces... Este... La encuadernación... Va a ser muy fácil... Bien... Pues hasta aquí... El vídeo de hoy... Un beso muy grande a todos... Dedito arriba... Suscribiros... Darle a la campanita... Y... Si... Compartís... Me harías un gran favor... Un beso muy grande a todos... Y nos vemos en el próximo vídeo... Adiós... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!